Te voy a platicar una tragedia que terminó súper mal, haz de cuenta que una nueva clienta me pidió un pastel y yo se lo hice como hago todos entonces al rato o en la noche más bien me manda fotos de que el pastel tenía un daño me dijo que se estaba derritiendo pero era evidente que tenía un golpe entonces se puso muy intensa, al final le regresé su dinero intacto ella no me regresó a mí el pastel, de verdad es que yo nunca devuelvo dinero pero en esta ocasión las cosas se empezaron a salir de control y para evitarme de problemas pues le regresé su dinero estoy casi segura que hasta se lo comieron y se tomaron fotos con él porque hasta una vela le puso pero pues ni modo